Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de la nieta elegida. Vamos a hablar del capítulo 37. Para este avance, Sara, Florentina y Luisa se escondieron en la finca de los Roldán de Milán. Nicolás, muy preocupado, le pregunta a María Consuelo si han hablado con Sara, ya que la han estado llamando al celular y ella no contesta. Por otro lado, Milán y su amigo llegan donde estén bastante molestos, ya que por Luisa no pudieron secuestrar a Sara porque ésta se le extorsió. Mientras que Esther le dijo a Milán que por darle tanta confianza a esa mugrosa le extrajo problemas, Milán le mete una cachetada muy fuerte, haciendo algo terrible, como se le ocurre pegarle a una mujer. María Consuelo habla con su hermano Nicolás y Nicolás le dice que si Luisa le hace algo a su mamá va a ser culpa de ella, ya que María Consuelo está apoyando a Luisa y hasta la está defendiendo de su propio hermano Nicolás. Vivian va donde Juan Esteban y le dice que Luisa está desaparecida con Sara desde la mañana, dejando a Juan Esteban bastante preocupado y sorprendido. Esther irá a visitar a Braulio a la cárcel y le contará que Luisa se le extorsió y éste le responde que el secuestro a Sara va porque va. Fermín va hasta la casa de los Roldán encontrándose a la empleada en la puerta. Hasta ahora no sabemos qué irá a hacer este ampón a esta casa. Seguramente a buscar a Luisa. ¿Qué piensen ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.